10 con 30 minutos de la mañana, día decisivo en Brasil, especialmente para Dilma Rousseff, ya que como sabemos, entre mañana 30 y 31 se definirá la situación de la presidenta Dilma Rousseff. Escuchemos. Muy bien, seguimos entonces. Nosotros le contamos, el presidente del Senado, Renan Galeiros, pidió esta mañana a sus colegas que sean serios y calmos ante las cámaras que firman las deliberaciones. En este momento estamos escuchando los alegatos. Le preocupa también al presidente del Senado que este tema, que es público, naturalmente, y que el Senado se ha visto en el exterior como un manicomio o palco de disputas políticas, ha señalado. En un momento en el que se desarrolla uno de los procesos más graves de la historia brasileña, como es el alejamiento definitivo de la presidenta Dilma Rousseff, ¿de qué se le acusa? A cuatro meses de que iniciar el proceso se da inicio al juicio político en Brasil, ¿qué juzga la suspendida? Recordemos que desde el mes de mayo, ¿correcto? Mayo 2 es suspendida a Dilma Rousseff en sus ilusiones y podría terminar en su destitución. En horas de esta mañana ella ha ejercido personalmente su defensa, señalando que está aquí dando la cara, no se corre, no es cobarde, ha dicho, y que no alteraría, digamos, las bases que fortalecen un sistema democrático del cual ella se ha manifestado, se ha participado, en fin, veremos qué pasa.